...de abordaje del paciente y para ciertas patologías vamos a dar la enfermedad de clasificación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cada una de ellas, en las cuales por ejemplo, neonato, ¿qué característica tiene un neonato? Prácticamente es el cuidado, ustedes si sueltan al bebé, el bebé no se va a cuidar, no va a respirar, no, incluso puede broncoaspirar en la mayoría de las ocasiones. Entonces aguas, tendrá toda su atención, porque son chaparritos que igual no tienen una, no tienen una.